La Policía Nacional, tras una ardua investigación, identifica y persigue de manera atractiva al autor de la muerte de un hombre ocurrida el pasado sábado en la avenida Chávez de Borges, en Santo Domingo Este. Se exhorta a Rafael Laureano de los Santos, a Leacabito, a entregarse por la vía que entienda y doña. El Ministerio Público y la Policía Nacional continúan desarrollando distintas actividades operativas en el desarrollo de este caso. Una comisión de alto nivel, encabezada por el Ministerio Público, identificó y persigue de manera atractiva al autor de la muerte por arma de fuego de Juan de Alejandro Amonte Veloz, de 28 años de edad, quien resultó herido la mañana del pasado sábado, mientras se desplazaba en su vehículo por la avenida Chávez de Borges, en Santo Domingo Este, y falleció a madurada del domingo 13, mientras recibía atención médica en un centro de salud. El perseguido por este caso es Rafael Laureano de los Santos, apodado Capito, quien es un sargento mayor de esta institución donde se desempeña como chofer administrativo para servicio. En esta primera fase de investigación, el Ministerio Público del Distrito Oficial de la provincia de Santo Domingo, junto a miembros de la Dirección Central de Investigación Vitri, han desplegado múltiples acciones que incluyen allanamientos, levantamientos de cámaras, análisis de evidencia balístico-forense, así como también procesamiento de la escena del crimen. Durante este largo proceso de investigación, se han obtenido las imágenes de cámaras donde se ve captado el lugar del hecho. Posteriormente, se ha realizado un seguimiento al victimario quien quedó registrado en varias de las cámaras que han sido pues levantadas mediante las órdenes correspondientes. La institución del orden precisa que las evidencias levantadas bajo la coordinación del Ministerio Público del Ministerio Público del Ministerio Público y peritos forense demuestran de una manera irrepetible la vinculación directa del ahora prófugo de los santos a la acabito en el hecho antes descrito. Tanto los videos levantados por las órdenes judiciales correspondientes como entrevistas a testigos populares señalan al mencionado como el autor del hecho. Ante las evidencias levantadas, la Policía Nacional exhorta a Rafael Laureano de los Santos, abogado Camito, a que se entreguen por la vía que entienda idónea para que responda por el hecho que se le imputa. Cabe resaltar que la abogada de este martes se ejecutó la orden de allanamiento número 530 M-2024-020858 en la residencia del hoy prófugo lugar donde este no se ha presentado desde la mañana del pasado sábado. Oportunamente, la Policía Nacional, bajo la coordinación del Ministerio Público, estará ofreciendo mayores detalles de este caso. Diego, se encontraba activo, era chofer asignado al área administrativa para servicios como chofer. Diego, se descarta el sicariato fue en robo o en intento de robo en el mar que se produjo el incidente. Lo digo porque el padre anunció que se trató de un intento de sicariato. Pero nosotros no podemos adelantar nada en ese sentido de un proceso investigativo y no podemos nosotros atorpecer esta investigación. Diego, hay información que dice el fuente que hubo un primer contacto entre el oxiso y el homicida. ¿Qué información maneja la Policía con respecto a esto? Mira, ciertamente, más de 200 cámaras que han sido levantadas, algunas de ellas han arrojado que minutos antes, unos dos minutos, hubo un primer contacto entre ellos. No obstante, nosotros no podemos adelantar qué ocurrió allí. Pudiese especularse, tuvo algún roce o algo, pero todo lo que nosotros podamos adelantar sin tener las evidencias puede resultar pues en el municipado sin contar las evidencias correspondientes. Nosotros contamos con una secuencia de imágenes captadas en cámaras de video de Ignacio, así como otras evidencias que si ustedes nos permiten, si no hay otra pregunta, podemos presentar. Sí, Lila. Diego, Maylen Reyes de Noticias Telemicro. Fue con el arma de reglamento que le disparó y si esto lleva a una serie de denuncias que había hecho el padre de la víctima respecto a algunos agentes de la Policía Nacional. Mira, con relación a la primera pregunta, si es el arma correspondiente a él, tenemos que ver a los resultados balísticos para dar con mayor propiedad esa parte y corresponderá ya al Ministerio Público dar estos detalles. En cuanto a su segunda pregunta, por la parte también del proceso de investigación, digo que los organismos de control interno de nuestra institución deberán rendir a la mayor brevedad. Diego, ¿qué medida en adelante empieza a tomar la Policía, ya que en las últimas acciones a periodistas ha involucrado un entro de la Policía Nacional? Mira, hemos sido claros que respecto a la libertad de expresión no puede ser tocado en la República Dominicana, es una etapa superada desde la Policía Nacional y el superior gobierno que una de las principales directrices es el respeto a la libertad de expresión y especialmente a los medios de comunicación, ustedes como periodistas, o sea, que desde la Policía Nacional se condena cualquier tipo de agresión que sea víctima a los comunicadores. Gracias. 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 Gracias.